¿Debería volver el Duo Queue Challenger en tu opinión? O sea, yo siempre tuve la teoría de que A ver, es que el problema es que el solo queue ahora tarda mucho Pero mi lógica siempre fue que deberían separar las queues Porque a veces vos querés practicar midjungla y no podés Pero por ejemplo, vos cuando estás jugando solo queue Te sale un midjungla solo queue Y vos estás jugando solo, y es muy frustrante Sí, obvio Pero separar las queues va a hacer que las queues tarden más Sería más contraproducente Pero en mi punto de vista, hasta un cierto punto de, no sé Ponle 500 en Grandmaster, se podría hacer dos Pero para mí, hasta como está ahora, es muy malo Porque básicamente mata al dúo O sea, el dúo de midjungla, botlane Y sí, obviamente, en Challenger, un KLP Cuando te sale, no sé, la botlane de Clownine Ponele, en solo queue me pasaba antes Te frustra, porque perdés sí o sí No le podés ganar Porque son dúos Porque vos tenés a dos random y ellos tienen la botlane de C9 Aunque vos seas mi jungla, por ejemplo, da igual Posigo que en Challenger para mí es diferente Porque ahí son jugadores muy talentosos Pero los tirarías hasta 500 LP Porque digo, hasta Grandmaster es como Hasta ahí te da, viste, para machearles Porque vos decís, bueno, con lo malo que son los otros Capaz les ganás a veces Claro Pero en un lobby de 10 Challenger Con una botlane que es dúo y vos no tenés nada Es como, es muy desbalanceado Sí, 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 se rompe todo Entonces, yo lo pondría, pero el tipo con limitaciones, obviamente Pero, qué sé yo Obviamente el dúo se extraña porque era más divertido el LOL, viste Y sí, para la de Carry Sub también Y aparte ahora es como No es como que cuando llegás a máster no puedas hacer dúo Antes de llegar a másteres ahora Porque es con el MMR ahora Entonces, podés ser platino y ya no podés jugar más dúo Entonces, no sé A mí se me hace medio mal el sistema ese Pero bueno